Bueno, hoy es martes y los que van a pillar ya avisos son aquellos que han dejado de hablar por teléfono normal, que han dejado de escribir y que se ponen a mandar audios, en general, larguitos. Cursos de voluntad, atrévete. Audio 1. Namaste. Esto del WhatsApp... Os voy a decir una cosa. Lo poco gusta y lo mucho cansa. ¿No se nos está yendo un poquito ya de las manos el tema del WhatsApp? Porque esto... no le veo yo buen fin. Sucria. Sí, sí, pero señor Buda, concrete, sobre los audios de WhatsApp. Audio 2. Namaste. Es increíble que la gente pueda mantener una conversación de algo serio con mensajes de audio de WhatsApp. Y ya no solamente es lo que tú estás escuchando si vas al lado o estás al lado de alguien que está mandando esos mensajes. Es que también te enteras de lo que le dicen a la otra persona. Quiere decirse que lo pone en alto, en vez de ponerse unos casquitos. Claro. Pero yo lo que digo es una cosa. Es tan difícil llamar a una persona si tienes que llamarla por decirle algo y si tienes que mantener una conversación. ¿No te apetece estar un poco en intimidad a que se tenga que estar enterando todo el mundo? Estás en el supermercado y está la gente. No, es que estoy viendo el tomate que está 2,50, pero es que no sé si cómpralo sí o no. O dime tú la marca. Espero que me lo mandes el audio. Pero, chico, pero llama por teléfono o ponte en contacto con esa persona y lo haces rápido. Ahora hablamos por mensaje de voz. Pero hay gente que es que explica todo. Y ya me estoy calentando. Sucria. Sí, pues caléntate, caléntate porque los audios... Hay algunos que duran una novela. Sí. Audio 3. Namaste. Todo lo gratis al final pasa factura. Y lo estamos padeciendo muchos de los seres humanos que tenemos personas alrededor nuestro que hacen el consumo del WhatsApp. ¿Qué te parecen estos que tienen que estar dando explicaciones de todo? Hola, buenos días, ¿qué tal? Mira, pues estoy cogiéndome un café, no me ha salido el vaso. Voy a volver a dar al botón. A lo mejor es que se ha quedado atascado. Sinceramente hace falta explicar eso a una persona. O esta gente que... Hola, ¿qué tal? Bien. Estoy andando por la calle. Bueno, estoy viendo una papelera que la han tenido que echar algo y está como ardiendo. La verdad es que la gente... Pues apágala. ¿Vas algo? Pero no digamos todo por mensajes de WhatsApp de voz. Nos estamos volviendo locos. Y los que están con declaraciones de amor o con desastres de amor y lo van explicando por mensajes de WhatsApp de audio. ¿Pero a quién le importa? ¿A quién? Esto es un desastre. Me voy a tranquilizar porque queda mucho programa. Suscria y ojalá cobren el WhatsApp. De todos modos, de todos modos, tal y como nos lo ha dejado hoy la voz, es en audio de WhatsApp, ¿no? Yo creo que sí. A ver qué está pasando la serie 24. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Le llamamos de aquí del hospital. Ah, del hospital. Sí, llame. Sí, ¿qué tal, señorita Jennifer? ¿Cómo se encuentra? Pues la verdad es que estoy bastante bien. Bueno, eso es lo más importante después de una operación que fue rapidita, que fue en el mismo día y que, bueno, lo único que tenemos que celebrar es que las cosas van bien y estupendísimamente, ¿de acuerdo? Vale, pues muchísimas gracias. Por favor, mínimo eso, mínimo eso. Como doctor, preocuparme por mis pacientes y, sobre todo, por ayudarles todo lo que podamos. Pues es de agradecer, es de agradecer. Vamos a ver, tengo aquí, usted estuvo simplemente lo que es un día. Sí. El alta fue rápido, las mejoras son brillantísimas, como lo pone aquí en el parte que tengo aquí. Una cosita, solamente quería comentarle a la señora Jennifer. Vamos a ver, nosotros tenemos un pequeño control en las habitaciones referente a todo lo que es toallas, sábanas, almohadas, correspondientes mantas por si hace frío. Bueno, ¿usted sabe de una sábana que falta en la habitación? Pues no, la verdad que no lo sabía. Es que tenemos unas imágenes, porque allí lo tenemos todo controlado con cámara. ¿Sabe usted todo lo que son las habitaciones, todo lo tenemos controlado? Y es que vemos como que usted, a lo mejor posiblemente despistada, se lleva usted una sábana de la habitación del hospital. Pues ahora, si le digo la verdad, no me acuerdo, ya le digo, es que no me acuerdo tampoco. Y luego se ve un comentario con un familiar de usted, donde le dice usted, esto me viene bien para el perro, es lo que tenemos como captado. Pues, escúchame, eso sería seguramente efecto de la anestesia, porque ya le comento, es que no me acuerdo. Pero bueno, si hay cámaras, pues mira, seguramente sí, pero ya le comento yo que es que no me acuerdo. No pasa nada, no pasa nada. Ni de ese comentario siquiera, es que no tengo ni idea. No pasa nada, porque, bueno, ha habido casos, mire usted, con el efecto de la anestesia de que, mire, la semana pasada, por ejemplo, se llevaron un armario de los de dentro de la habitación. Y es que, escúchame, es que tampoco tengo perro, entonces, claro, yo vivo con mis padres y es que ese comentario, pues sería por el efecto de la anestesia, yo que sé, no, es que no. Yo he estado averiguando también la anestesia que la pusimos, la anestesia es de lo más sencillo y más normal. También hay un momento, posiblemente lo que usted dice, que es la anestesia que le ha dado un viaje a la cabeza que, por supuesto, no la deja reaccionar. Y además, era mi primera operación, fue anestesia general, y me comentaron que me levanté llorando. Yo es que tampoco me acuerdo de la situación, de haberme levantado llorando y diciendo que tenía mucha hambre, que no sé qué, yo tampoco me acuerdo. Correcto, que tenía usted mucha hambre, luego se ve también, se ve también cómo desmonta usted una televisión que tenemos en las habitaciones. ¿Que desmonte una televisión? Pues se lo cuento, sí. Tiene usted un momento, se lo digo que está todo grabado en, ahora mismo está todo grabado en... Está grabado y dice, le desmonte una televisión, ¿sabes? Se la ve a usted con un destornillador de estrella, quitando... ¿Con un destornillador de estrella? ¡Madre mía! Pero, ¿cómo voy a llevar yo un destornillador encima para crear un televisor? Yo se lo digo con toda la amabilidad, sabe usted perfectamente que como doctor lo único que me importa es que usted esté bien, pero ya le digo que se ve cómo saca usted un destornillador de estrella, desmonta usted lo que es... La sábana se la lleva por toda la cara, es decir, que no se corta usted ni con un hacha, y yo le voy a pasar un momentito con la enfermera que estuvo pendiente de usted y que verdaderamente pues también es testigo de que usted se llevó la sábana. Le paso, pero de todas maneras, doña Jennifer, que encantado de haberla conocido y que siga usted cogiendo sábanas de los hospitales, le paso. Jennifer, ¿quién eres? Jennifer, que soy yo, que es una broma. ¿Quién eres tú, tata? ¡Jennifer! Jennifer, bonita, soy el doctor Montalvo, Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Diel, que te estamos gastando una broma de parte de tu tata, con todo el cariño. Vale, vale, ya, muchas gracias. A ti, bonita. Adiós a la tata, adiós. Adiós, adiós. Vamos a ver con esa sábana por la cara. Con Manel Fuentes Atrévete Isidro Montalvo Bromita, pero fresquita, rica, 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 que viene ahora mismo, que tenemos un problema ahí con un azulejo, ¿verdad, cachorro? Y madre mía, la que tenemos lía con el teléfono. Queridos atrevidos, dedicada a todos los que se están mojando ahora, que llueven en toda España. Es verdad. A todos los que están, y el que quiera paraguas, que llame. Vanessa Lleva 5. Venga, qué bien, qué suerte. Vale, cachorro. Sí, dígame. Hola, mi buenos días. Soy el perito general de la compañía de seguros de la... referente a un siniestro que tenemos de un baño en su domicilio. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que me han mandado, digamos, el informe y dice usted que quiere usted que se le cambie todas las baldosas del baño. A ver, explíqueme esto. No es que se me cambie todas las baldosas. Es que en un principio tengo una pared con unas baldosas que no es la que se me han estropeado. Se me han estropeado las baldas. Estas están juntas. Entonces, es que como estamos liados de médicos, todavía no da tiempo a buscar una que le vayan bien. Y no sé si la voy a encontrar incluso de la misma medida. Es que no vea la que tengo que formar yo en la casa por una puñeta de lositas. Ya, ya. Porque tengo la casa nueva. Pero vamos a ver una cosa. Que no es que yo quiera que me hagan el baño nuevo. Es que ahora lo que me fastidia a mí, que yo tenga que tirar. Y ahora el problema, claro, de encontrar una de las... Que le digo que todavía no he salido a buscarla porque... Es que no la va a encontrar, ya se lo digo yo, porque yo estoy todos los días con baldosas. Bueno, nada, en el momento que miren las baldosas, que es que ya le digo que no hemos tenido tiempo, que hemos salido de médicos, de operaciones y toda la... Ya, pero es que está usted muy parlanchina también. Se lo digo por lo siguiente. Que no me va a convencer usted, señora. Pero si yo no le voy a convencer de nada. No, se lo digo. Es que me está... No, es que se lo digo porque me está usted explicando que ya sé yo cuál es la avería. Yo la llamo para lo siguiente. Aquí no se va a pagar más de lo que es la baldosa que está rota. Vamos a ver, usted no me grita a mí, eso es lo primero. No, yo no la estoy gritando, pero es que está usted... Yo no quiero que me paguen ni más ni menos, yo quiero que me paguen lo justo y lo correspondiente. ¿Esto qué es cachondeo? No, cachondeo no, es que se lo digo porque es que en la compañía de seguro... A mí primero parlanchina no me diga, eso es lo primero. Es que no para usted de hablar, señora. ¿Entonces para qué me llama? ¿Para que me quede callada o qué? No, para que me quede callada no, le estoy diciendo que me... Que no me llames para que me grite. No, pero si yo no la estoy gritando, simplemente... Sí, me está gritando, parlanchín. No, es que no para usted. Usted es un parlanchín. No, parlanchina es usted que no para de hablar, señora, pesa. ¿Usted pesa? Claro. Pues mira, peso muy poco. No, no sé lo que pesara usted, pero vamos, para aplicarme lo de la baldosa, lleva usted 20 minutos. Yo le explico lo que me dé usted, lo que me dé a mí la real gana. Bueno, pues ya está. ¿Algún problema? No, pero es que no para usted de hablar. Se me va a cambiar lo que a mí me dé la gana, hombre. Ya está, que es que no para... A mí no me diga parlanchina, porque yo no le he insultado. No, yo no la estoy insultando. No, pero si es que yo no tengo que ir a su casa, simplemente le digo ya que no se va a cambiar la baldosa por parlanchina. Se cambiará lo que a mí me dé la real gana. No, si es que no para usted de hablar, señora. A su marido le hemos llamado, y perdónenme por la palabra, pero no tiene ni voz ni voto. Por supuesto que no, para eso estoy yo. Por eso le digo, si es que hemos hablado con él, y dice, mire usted, yo no quiero meterme en decisiones de la baldosa, porque es que mi mujer tiene un carácter, y es que no para de hablar. Se ha sido... Mi marido hace lo que a mí me da la real gana. Pues ya está. Yo le digo una cosa, mi marido, vamos a ser casi 25 años de casado, y él no sabe lo que ha firmado. No hay problema. Pues le ha caído una buena, espero que sea legionario. Pero una buena la ha caído, no, no es legionario, porque la cabra que he sido, que estoy en la casa, soy la cabra de la legión. Te voy a meter con la baldosa en la cabeza. Vamos ya, vamos que nos estamos animando. Le paso un momentito. Oye, te lo has tragado entero, hija, te lo has tragado entero. Rosa María, escucha que soy Isidro Montalvo del programa 3BT de cadena, ya que te estamos gastando una broma de parte de tu marido, pero escucha que se te va a arreglar el baño entero. Escuchame a Isidro, este no sabe lo que va a caído. Un besito. Venga, gracias Isidro. Un besito a Ceuta. Chao, chao, chao. Chao, apústate a la legión. Maravillosa esta familia de Ceuta que se han hecho marido y mujer, claro que sí. Su bromita fresquita, muy rica, ¿dónde? Ha mandado un email en atrévete arroba cadena dial punto con que es donde recibimos los emails.